En la relación con los Estados Unidos, desde luego que la prioridad para nosotros es que se ha ratificado el Tratado de Libre Comercio y que preferentemente no tengamos una mezcla de diferentes temas. Vamos a cuidar esa relación y vamos a ocuparnos de que lo que dijimos en la mesa se cumpla. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que tengamos certidumbre y podamos transitar este tema, si no con tranquilidad, que tal vez sería difícil, si con una buena perspectiva. Es decir, no esperaría yo incertidumbres en el corto plazo serias. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo político, institucional y demás para que la economía siga su marcha. Gracias por ver el video.